Quique me sustenta, yo voy a intimidar, quiero hacer... Estamos aquí desde Cinta, costera, segunda noche, Festival Palau, y esto está relleno de gente aquí, Dios, esta noche. Por aquí está Andrea, por aquí está madre Andrea, ¿qué te parece? Oye, súper bien, estamos gozándonos en El Señor con Quique Pagón. Esto es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir. ¿Qué tal ha parecido estos dos días del evento? No vine el día de ayer, pero hoy estuve de temprano con el Festiquit y ha sido maravilloso. Edwin. Edwin, ¿de dónde es usted? De Chepo. ¿De Chepo? ¿Qué cantante le ha gustado de estos días? Eri Cedeño. ¿De qué iglesia es usted, hermana? Iglesia de Dios de las Garzas de Pacora. ¿Qué pastor? Francisco Sorto. ¿Saluda a su pastor? A mi pastor le doy un saludo, verdad, muy especial, ya que es mi esposo. ¡Oh! Presentamos en esta noche a una de las más esperadas, Ingrid Rosario. Grítale, grítale. Con nosotros, desde las tinieblas, tú de nuestra defensa. Un saludo a Ingrid. Ingrid Rosario, un saludo de parte de GIO y toda la gente de Avanzada Juvenil. ¡Oh! Aquí estamos gente con Mercedes. ¿De dónde nos visita? Del área Oeste, Bacamonte. Ah, Bacamonte. ¿Qué les ha parecido este festival? De gran bendición para toda la nación de Panamá. De aquí de Panamá. De Panamá. ¿Qué les ha parecido el festival? Excelente, espectacular. ¿Con quién vino? Con todos los que están aquí, ¿ves? ¡Uh! ¡Uh! Bueno, estamos contentos, celebrando esta fiesta del Señor. Esto es único en la historia, Festival Palau 2024. Panamá, 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 Panamá. Panamá, 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 Panamá. Panamá, 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 Panamá. Javier Morales, ¿de qué parte de Panamá viene? Panamá la ciudad, ¿qué te parece Redimido? Fantástico, ¿y el festival Palau que te queda la experiencia? Desaccionar, vuelvo a venir uno en mil veces, un saludo de Redimido. ¿Nombre? Milagro, ¿de qué parte de Panamá eres Milagro? De Nuevo Tocumen, si Redimido quiere una vuelta en la ciudad, ¿a qué barrio lo lleva? Uy, allá mismo, ¿a dónde? ¿a qué barrio? A Nuevo Tocumen, Cantarón 1. ¡Wow! Un saludo ahí para Redimido. ¡Saludos a Redimido! Te adoro, te adoro. ¿Qué parte de Panamá? San Miguelito. Si Redimido te pide una vuelta en el Detroit, ¿a dónde lo lleva? ¡Vaya hurracá! ¡Hey! ¡Panamá! 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 Bendiciones, ¿cómo está, papá? Mira, aquí estamos contentos. Estamos la familia Cuadrangular, Calleco, Chorrera, Roca Eterna. Estamos apoyando todo el movimiento de Palau y le damos gracias a Dios por un tiempo como este. Yo creo que la atmósfera ha recibido un impacto. Así mismo es. ¿Qué usted espera después? ¿La cosecha? ¿Qué nos esperamos aquí como iglesia panameña? Yo creo que has dado en el punto. La iglesia ahora, con este mismo gozo que hemos participado estos dos días, ahora tenemos que prepararnos. Señores, no dejemos perder la cosecha. Que los papeles no queden en una gaveta. Vamos como una iglesia madura de pantalones largos a hacer la tarea para que Cristo sea exaltado. Bien, esto ha sido el final del Festival Palau aquí en Cinta Costera, Panamá. Esto ha sido un mega evento y por acá tuvieron las cámaras del video live. Yo soy Cuadrangular, por acá está mi amiga Andrea, Maday, todo el crew tuvo por aquí, así que vamos a despedir como es. A ver, Andrea, ¿qué te pareció este evento? Oye, súper feliz, contenta de lo vivido estos dos grandes días del festival. Acá tenemos acá a la gente. Espero que Dios haya bendecido tu vida en estos dos días del Festival Palau. Le damos gracias al Señor por esta gran bendición de poder participar en este evento tan maravilloso. Lo disfrutamos a mil y no se digan las almas que se convirtieron al Señor y aceptaron a Cristo en su corazón. Esto fue algo muy, muy hermoso. Bueno, la verdad que... No, 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 no.